¿Pueden dejar de gritar, por favor? Gracias. ¡Declaro inaugurado el Campamento Arqueológico de Pompilio Carretero! Este va a ser el mejor campamento de nuestras vidas. Tú no te metas en problemas, ¿vale? ¿Están listos para aventurar? Y una advertencia muy importante. Hay zonas de las que no pueden pasar. Las denominadas zonas prohibidas peligrosas. ¿Dónde estamos? Aquí es donde se encuentra la otra dimensión. Abuela? Hoy es el día profeo y voy a entrar en ese portal. ¡Sí! ¡Chocas los cinco! ¡Chocas! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete al canal!